¡Para afuera, que se apague el agarroooool! ¡El Chivo está en la primera fila! ¿Será para la Chevy? ¿Será para el Camaro? Sí, para la Chevy de Diego Chantini. Quiere cambiar la trayectoria. En este momento Ledema no lo pudo hacer. El tubo Chiri va a quedar en el cuarto lugar porque Castellano lo supera. Lo deja detrás de la fila indeterminable. ¡Maledes, Maledes, 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 Maledes. Y Ledema está adelante. Salió mejor de la chicana número uno. Ahora se tiene que pegar a la azucción Diego Sendini. Le tiene que correr. Rápidamente. Solo se le puede llegar a escapar. Cuando Quijada ataca, en este momento el flaco de las parejas hay duelo en cada sector. También es Antero el que intenta el sobrepaso delante. Es Ledesma. Ferbuso por adentro le quedaba saliendo de esta chicana número dos y lo supera Quijada ahora. Empieza a avanzar. cuando ahora es ante el que le ataca arduzo guardas para el falcón leche viva por afuera tiene la cuerda a su favor porque tiene ganar la pulchada y por ahora haciendo el mendocino volador en esta competencia final estira el frenaje el santafesino y por eso se mantiene adelante contra el neuquino abandona el formusta número uno cuando va a mangon y va contra craparo intenta el sobrepaso también va castellano por el segundo lugar a castellano le quieren para dar la marcha no lo pudo hacer antes del frenaje de la chicana número uno y ahora le ganó la cuerda salió bien armado en menú y ya lo superó ya lo superó el flaco de las parejas el tubo y ni saca el auto de la trayectoria ese tosota cambre del maquin par como para intentar el sobrepaso lo propio hace el flaco de las parejas no le dio no le dio no le dio el pelotón de la carrera se le vino mucho y ahora sí mira cómo vienen acá vienen tirando tres juntos a gustín martínez matías que va por adentro y que ya va preparando un for mustang para la carrera de san juan porque no van saliendo de la chicana número 2 bajó a martín truco para truco va le emparda para ir a buscar la mejor la chicana número 3 va a ir todo por afuera por martín truco para adentro facundo arduzo le dice por acá no va el tubo gilibá salió correctamente salió con velocidad pero la chicana 3 es difícil son de chicana ahí ingresan los líderes cuando catalán magnico inconveniente no hace la chicana y va succión plena para él el tubo va el piloto de kilmes va contra el de lobería por un lado por el otro por donde te paso le dice está armando la maniobra de ataque sin y va a salir de la chicana número 3 se me da la sensación de que es el lugar donde más rápido lo más y más y ni por todo salió con velocidad el tubo sin y quiere meter la tronca para dentro el tubo el tubo el tubo el tubo ya no se puede cerrar no se puede cerrar castellano lo va a meter el tubo el tubo el tubo el tubo señoras y señores atención kilmes porque viene un tubo y sí y sí a la zona de frenaje más castellanos por afuera el tubo sin y por adentro el toyota camry del machín pasa avanza todos juntitos tratando de acercarse fíjate defendiéndose y atacando a la vez a ulcera intenta por afuera contra karine no le aflojó a ulcera intentando el sobrepaso le emparda la maniobra el auto de afuera es un formusta en la dos que va a prevalecer se pasaron los dos se pasaron los doce en el puesto si el tubo mira el tubo como se vino son tres los que pelean por la victoria lo que habla de más lo que ola de más en esta ocasión puede intentar lo sentir y puede ir a buscar la punta de la carrera van saliendo al currón sobre el nivel pace car diferencias a cero la temporada no hay un sí con andy jacos golpe con andy jacos carrera de los millones de ganas otra vez se abrieron va a haber un segundo me pregunto yo o no correctamente primero que le dé más segundo hacia tini tercero el tubo gini se quiere formar la fila interminable del turismo carretera en rafaela se va molestando ahora para afuera contra quijada le quiere ganar la pulseada otro vuelo de generaciones cuando el tubo si va a salir rápido va a salir bien el tubo de kilmer se va a venir por afuera contra cajada no le afloja para nada y va a bembe quiere intentar el sobrepaso se le tira para adentro lo mete lo mete lo mete lo metió 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 benbenuti es el nuevo cuarto de la carrera cuando landa se tira con juan martín truco y lo va a dejar por detrás se lo molestó y la ambiris aprovechó esto la ambiris todo por afuera contra landa no lo pudo hacer porque el uruguayo venía por el lado de la cuerda es el mago berlín el que intenta el sobrepaso con juan martín truco en este momento se va a la pelu corriente le dice no encuentra el hueco metralleta va todo por afuera tres autos a la pared en el curbone va metralleta contra la pared en el medio va el mago berlín y juan martín truco por adentro se queda en el camino el gigante de arrecife se viene de benedicti cinco cinco autos en una baldosa en rafagueras esto es el tc la categoría más importante de la república argentina y fontana aprovecha todo esto para tratar de meterse por adentro y ahí está el mago berlín le gana la pulsera a todos ancho lo deja por detrás cuando de benedicti tuvo que bajar los neumáticos al pasto de benedictis en plena aceleración contra facundo chapur están jugando con fuego los chicos tirando todo lo que tienen ahora esto dino el que lo trata de superar a la miris y lo deja por detrás el caucho de ribera y ahí está como se para en el freno se pasó el puntero se pasó el edema se pasó si antin y el tubo y va a ser el líder el tubo 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 y está ganando la carrera se pasó el edema se pasó si antin y porque la utaro de la iglesia intentaba el sobreparo la utaro de la iglesia viene perdiendo muchísimo terreno una lástima una lástima para el neuquino cuando el manto digno sigue avanzando en el clasificador la utero de iglesia 13 en el campeonato así estuvo y por la recta principal se les pega la succión si antin y viene viene si antin y ya se le escaparon a la edema el último frenaje atención como lo hace se tiró si antin y no lo pudo hacer pero todas las cartas que tenía sobre la mesa y recta principal va a ganar por primera vez va a ganar la carrera de los millones su primera victoria en el club